Hola, hola chicas, bienvenidas un día más al canal, gracias por darle play al video del día de hoy, feliz 2021, feliz año nuevo, quiero desearles a todas lo mejor, lo mejor del mundo, espero que hayan pasado una feliz navidad. Porque no pude compartirle más videos, saben que estuve enferma y que hayan pasado un feliz año nuevo en familia, de verdad estoy muy contenta de compartirles el video del día de hoy y todos los videos que se vienen en este nuevo año. Y antes de comenzar el video, quiero darle las gracias a todas esas chicas hermosas del Team Nadie Love que me aman, que me extrañaron, que me quieren, que extrañaban mis videos. Chicas, muchas gracias por sus hermosos comentarios, por sus oraciones, por desearme lo mejor del mundo, gracias a Dios y a todo lo que me acompaña. Ya estoy aquí para ustedes, para compartirles videos, me siento mucho mejor, aún me falta recuperarme un poquito, pero me siento mucho mejor, ya me pueden ver. Así que en el video del día de hoy, vamos a decirle adiós a la navidad. Sé que muchas tienen la costumbre o la tradición de dejar el arbolito y las decoraciones hasta el día 6, que es el día de reyes. Pero su amiga Nadie no tanto, así que ya quiero retirar todo, ya quiero limpiar, quiero que mi casa se vea fresca, se vea limpia en este nuevo año. ¿Por qué? Porque muchas saben, las que me siguen, las del Team Nadie Love, que estuvimos decorando desde el mes de octubre, compartiendo ideas para decorar. Y estuve con la navidad desde mucho antes para traerle ideas a ustedes, así que ya quiero decirle adiós y poner mi casa fresca, limpia, sin tanta decoración. Y quiero que ustedes me acompañen. Disculpen la intro, porque es que hacía mucho, no hacía video. Vamos a comenzar a limpiar con las mejores energías y quiero que me regalen un like y compartan este video. Así que sin más, comenzamos. Bueno mis reinas, voy a empezar quitando del arbolito primero que nada las espigas, como estuve quitando la de los jarrones, para ordenarlas, organizarlas, guardarlas y de ahí seguir con los demás accesorios. Yo siempre tengo por costumbre no botar estos envases para allí mismo guardar las bolitas y los accesorios. Y es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Y de allí esto lo pongo en cajas y lo organizo en closet. Por eso casi nunca ven como que reguerito por aquí. Bueno mis reinas y seguimos aquí limpiando con la mejor actitud. Realmente a la hora de decorar, no sé si a ustedes les pasa, pues decoramos y decoramos y decoramos para navidad. Pero siempre nos da un poquitico de pereza recoger toda la decoración paso por paso, ponerla en las cajas. Es lo que más les recomiendo y es la manera mejor para organizar nuestro hogar y todo quede limpio y pulido. Una de las partes que más adoré decorar y disfruté más en esta navidad es la chumenea. Disculpen que estoy un poquito sofocada porque ese arbolito me dejó exhausta. Bueno chicas, voy a estar retirando la guirnalda y los accesorios para poderlos recoger. Porque hay ahí bolitas de las que vamos a estar poniendo en sus envases. Así que ya vamos a retirar. Esto si me da lástima quitarlo, se ve tan bonito. Espero que todas hayan visto las fotos que estuve compartiendo en Instagram. Y si no me siguen por Instagram es nadie belleza y estilo. Le pido por favor que pasen por allá si tienen cuenta y me comiencen a seguir. Porque allí les comparto 24x7 y estoy muy muy activa. Bueno una vez que ya recogí completamente la chimenea y vamos a limpiarla después. Pues voy a estar envasando todas mis bolitas que son de cristal en sus envases para el próximo año. Este paso me tardé un poquito. Solo quise grabarles un poco chicas para no hacer el video demasiado largo. Así envolví todo. Como mismo yo lo compré, le puse esta precinta para asegurarlos arriba. Y aquí están todas mis bolitas. Las que estuve utilizando y ahora las guardo. Me encanta ponerlas así unas porque no se rompen. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Y dos porque de esa manera es más fácil a la hora de guardarlas y los espacios. Bueno chicas, voy a estar pasándole al mueble, lo voy a estar limpiando, pero no a profundidad como yo normalmente limpio mis muebles. Siempre que me ven limpiando los muebles, la mayoría de las veces surgen chicas que me preguntan, ¿ahí con qué lo limpias? ¿Cómo lo mantienes blanco? ¿Cómo no se ponen amarillos? Lo único que les voy a compartir, yo tengo un video de cómo limpio mis muebles, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Pero lo único que hoy les voy a decir es que no lo limpien con cloro, ni con toallitas antibacterial desinfectante que tengan nada de cloro porque se ponen amarillos. Yo para mantenerlos limpios utilizo este producto de Mr. Meyer del color que sea, esto es para limpiar superficie, a veces de limón, este es de lavanda, de rosa. Simplemente lo rocí así y le paso una toallita y lo limpio. Esto hace que el mueble se mantenga limpio y recoge toda la churre aquí o el polvo si tiene. Una vez que retire completamente todo lo de Navidad, voy a estar haciendo una limpieza aquí en mi sala. No una limpieza profunda, chicas, porque aún ando un poquito malita o no recuperada al 100% y realmente mi casa sí necesita limpieza profunda. Vienen prontos videos de limpieza, tic para limpiar, porque como llevo más de dos meses tratando de recuperarme, pues mi casa no he podido limpiarla como normalmente la limpio. O como ustedes saben que me encanta limpiarla y pulirla, así que simplemente estuve limpiando por la superficie, tratando de decorar un poquito. Estoy dejando la decoración que tenía del año pasado, la rosa. Y este año venimos obviamente con un nuevo color, un nuevo estilo, así que esperen pronto videos para inspirarla y decorar en este nuevo 2021. Bueno y de esta parte del frente de mi sala. Ustedes saben que yo vivo en apartamento, que es un espacio abierto. Voy a estar retirando lo poquito que decoré en Navidad aquí en el comedor. Voy a limpiar un poquito para darle ese contraste y armonía a lo que es la casa. Voy a estar poniendo en mi centro de mesa chicas simplemente una pequeña decoración, una bandeja, un búcaro, un ramo de flores color rosa hermosa. Estas son de Walmart y me encantan. Se las recomiendo y ojalá que la vendan en este verano de otro color, porque fueron mis flores favoritas el año pasado. Las tenía saturadas. Voy a dejar esta simple decoración en el comedor. No voy a poner platos, no voy a poner copas. Quiero que todo se vea fresco, se vea en armonía, se vea pulido, limpio, con bastante espacio. Espero que le haya gustado mucho el videito del día de hoy. Le mando mil abrazos, mil bendiciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y que tenga un excelente día, tarde, noche. A la hora que me estés viendo y hasta otro video será. Bye chicas. Las quiero. ¡Gracias!